El viceministro de Economía explicó a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea cómo fue construida la proforma presupuestaria 2024 del gobierno. Dijo que los fondos que provengan del IVA tendrán como prioridad la seguridad. Nuestra compañera Karen Aros sigue de cerca la comparecencia y de esta hora nos cuenta los detalles. Karen, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. En efecto, este lunes inició aquí en la Asamblea Nacional ya el tratamiento oficialmente de la proforma presupuestaria que envió el presidente Daniel Novoa la semana pasada aquí al Legislativo. En la Comisión de Régimen Económico recibieron hoy las comparecencias primero del viceministro de Economía y también del Servicio de Rentas Internas. Hablaron de cómo se conformó este presupuesto para el año 2024. Los legisladores aprovecharon la presencia de las autoridades para expresar su preocupación, por ejemplo, en la reducción de cierto porcentaje en el presupuesto que tiene que ver, por ejemplo, con las universidades. Pero qué otras preocupaciones tienen, por ejemplo, del rubro que se desprenderá del incremento del IVA. Veamos en el siguiente reportaje. El primero en comparecer ante la Comisión de Régimen Económico fue el viceministro de Economía, Daniel Falconi. Expuso a detalle cómo se armó la proforma presupuestaria 2024, que supera los 35 mil millones de dólares. Reconoce que los rubros de educación y salud tienen un incremento, pero que para las universidades, por ejemplo, hay una reducción, lo que se debe a que el año pasado este sector no ejecutó todo lo asignado. Porque los calendarios coincidían en el año anterior también con algunos procesos de reforma fuerte en las estadísticas macroeconómicas. Respecto a los fondos que el gobierno recaudará con el incremento del IVA, Olga Núñez, también delegada del Ministerio de Economía, explicó que ese dinero tendrá como prioridad la seguridad y que los fondos se asignarán previo a un pedido de la policía, las Fuerzas Armadas y el SNAI. El impuesto al valor agregado, que es como está en este momento, como está legalmente la asignación y como está la ley en cuanto al impuesto al valor agregado, se muestra una caída y eso es importante porque eso es el resultado de cómo está la actividad económica, cómo se proyecta la actividad económica. Estas explicaciones dejaron preocupados a los asambleístas de esa mesa. Dicen que la inversión es menor que el gasto y si bien no pueden hacer modificaciones, sí incluirán las observaciones. Lo que más nos llama la atención es el monto del financiamiento del presupuesto en deuda, que más o menos está hablando de 10.991 millones, casi 11.000 millones de dólares que tenemos que ver como financiar. Por ejemplo, en lo que es la inversión, la inversión es casi nula, es muy poquito. Desde el gobierno dicen que la necesidad de recursos es urgente y por ello hay que hacer ajustes en el tema de impuestos y el nivel de deuda proyectado. A pesar siendo el Ejecutivo, vemos que se ha reducido también el riesgo país. Por ende, va a haber mayor inversión extranjera, mayor generación de empleo y creo que las proyecciones que hace el Ministerio de Finanzas pueden ser mucho más altas de lo que sí. La agenda de comparecencia se extenderá toda esta semana. Para finalizar, contarles que la Comisión de Régimen Económico para tratar esta reforma presupuestaria tiene un plazo de 10 días y según la presidenta de esa mesa legislativa estará listo este mismo viernes. Esta información compañeros continúan ustedes. Buenas tardes.